Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com Vamos con un nuevo vídeo de física y en esta ocasión voy a hablaros de los cosenos directores Ya veréis que es algo muy sencillo, pero es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar una magnitud vectorial Bien, en física, muy frecuentemente, casi siempre cuando estamos trabajando con magnitudes vectoriales no voy a trabajar o no voy a poder referirme al plano sino que voy a tener que referirme al espacio ¿Eso qué significa? Significa que, claro, que a la hora de marcar a la hora de marcar la dirección de un vector del vector que representa a la magnitud vectorial que estoy estudiando como digo, a la hora de marcar esa dirección en el plano es relativamente fácil Se complica un poco cuando quiero determinar la dirección en el espacio la dirección en el espacio de ese vector que representa a la magnitud vectorial Para conseguirlo, y tal como tenéis ahí en la figura ahí tenéis un vector marcado, el vector A y tenéis los tres ejes de referencia el eje X, el eje Y y el eje Z como digo, para poder determinar la dirección en el espacio de un determinado vector es necesario referirlos, o hacer referencia a los tres ejes de coordenados de tal manera que, como veis ahí, me aparecen tres ángulos que, si os fijáis, son los ángulos que forman bueno, tres ángulos que son el alfa, el beta y el gamma que no son más que los ángulos que forma el vector con el eje de las X, y estaríamos hablando del ángulo alfa el vector con el eje de las Y estaríamos hablando del ángulo beta y el vector con respecto al eje de la Z y estaríamos hablando del ángulo gamma ¿de acuerdo? es decir, esta sería la forma en la cual un vector queda perfectamente marcado queda perfectamente definido en el espacio ¿de acuerdo? a diferencia del plano, que sería más fácil lo único que queda ahora es poder determinar valores o darle valores a esos ángulos que os acabo de decir entonces veremos, para poder determinar estos ángulos la relación que van a tener las componentes del vector es decir, la componente X, la componente Y y la componente Z con los ángulos alfa, beta y gamma que tenéis en la pantalla entonces para ello se calculan tenemos que recurrir a la función coseno a la trigonometría y voy a determinar cuánto vale el coseno de alfa cuánto vale el coseno de beta y cuánto vale el coseno de gamma es decir, cuánto valen los cosenos de los tres ángulos que formaba el vector A con los tres ejes del espacio ¿de acuerdo? una vez que tengo cuánto valen los cosenos de esos tres ángulos ya únicamente por la inversa del coseno es decir, por el arco coseno podré determinar el ángulo que forman y así quedar definido el vector entonces, esos tres cosenos los tenéis ahí también en pantalla coseno alfa, coseno beta y coseno de gamma ¿de acuerdo? ya sabéis que alfa es el ángulo que forma el vector con el eje de las X beta el ángulo que forma con el eje de las Y y Z con el eje Y gamma con el eje de las Z y ahora metemos también en medio las componentes del vector la componente AX y estoy hablando del vector A la componente AI y la componente AZ porque veréis la relación que van a tener lo tenéis ahí en pantalla a la hora de poder determinar el ángulo el ángulo que forman con los ejes y tenéis ahí que el coseno de alfa la forma de calcularlo será igual a la componente X del vector en el numerador y en el denominador la raíz cuadrada de la suma de la suma de los cuadrados de las componentes lo mismo va a ocurrir con el coseno de beta solo que en este caso sustituimos la AX por AI el denominador veis que sigue siendo el mismo y en coseno de gamma colocamos en el numerador AZ y el denominador sigue siendo el mismo a estos tres cosenos es a lo que se denomina o que se conocen como cosenos directores que son los que me van a permitir determinar la dirección de un vector en el espacio ¿está entendido? acordaos que una vez que tengo ya los cosenos el valor de los cosenos ahora lo único que me queda es por el inverso por el arco coseno determinar los ángulos en los tres casos ¿de acuerdo? ¿está entendido? espero que sí si tenéis alguna duda comentádmela y la intentamos resolver y como siempre gracias por estar ahí y gracias por ver los vídeos